Muy buenos días mis amados leones y leonas de rema y remanentes sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la sagrada Torah Emet de la verdad verdadera del eterno Yod-Hei-Bajay nuestro eluje rey del universo que está libertando no solamente a esta nación sino a muchas naciones del mundo que van a ser libres a través de este mensaje que se está predicando que se está compartiendo desde este púlpito para la gloria honra y honor de nuestro amado Abba Kadosh Yod-Hei-Bajay les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yashua Melech HaMashiach Ben David Ben Elohim Que el eterno Yod-Hei-Bajay te bendiga y te guarde y que el eterno Yod-Hei-Bajay ilumine su rostro hacia ti y te muestre su infinita misericordia y que el eterno Yod-Hei-Bajay eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz Bendito eres tú, amado Yod-Hei-Bajay, nuestro eluje rey del universo que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah Bendito eres tú, amado Yod-Hei-Bajay, nuestro eluje rey del universo donador de la sagrada y bendita Torah Amén, ve, amén Aleluya Barujo Sean bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas Shabbat Shalem para todos Un gran honor y una gran bendición para mi vida poder estar nuevamente con todos ustedes acá en este glorioso Yom Shabbat el cual estamos compartiendo en familia compartiendo en intimidad con nuestro amado Abba Kadosh Saludos y bendiciones para todos Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor el roe Yofre Granadillo, el profeta Boanerje Ben Yosef Bien, mis amados hermanos, a Jim y a Jariot Hoy, en este glorioso Shabbat, vamos a continuar llevando adelante esta poderosísima serie esta poderosísima enseñanza que lleva por nombre La Revelación de Yahshua Indudablemente que es básica y crucial para lograr alcanzar la meta de esta carrera que pareciera interminable, pero que ciertamente tiene un momento de culminar Todos en esta casa ya sabemos el día que va a terminar esta carrera y nos estamos preparando precisamente para que cuando llegue ese día estemos firmes con nuestras lámparas llenas de aceite con nuestro corazón bien circuncidado para que podamos recibir a nuestro amado Adón Yahshua Melech HaMashiach Ben David Ben Elohim Eso es lo que estamos haciendo Y esta serie, La Revelación de Yahshua es la base fundamental para que nosotros logremos ese objetivo Nadie puede imaginarse que puede alcanzar la salvación y la vida eterna sin la revelación de Yahshua Nadie puede imaginar eso Hoy corresponde el capítulo 33 Este es un capítulo que si bien es cierto tiene un título bien especial no es menos cierto que de la revelación de Yahshua y de este mensaje usted va a comenzar a ver algunas cosas diferentes Me refiero específicamente a nuestros hermanos cristianos que todavía están con un pie en Roma que están en ese proceso de liberación en un proceso glorioso en el cual nuestro amado Ribi Yahshua los está rescatando los está llamando está tocando a su puerta para ellos específicamente es este mensaje de hoy lógicamente para todos, ¿no? porque todos aprendemos algo nuevo cada día pero para nuestros hermanos más nuevos esto es un refrigerio esto es como un rocío de gloria que les va a caer hoy así que ajustense pues los cinturones para que comencemos mis amados Ahim Beahariot lo primero que debemos definir en este tema de hoy es a qué se refieren los términos de su título el título de este mensaje de hoy es la justicia está sobre la ley repito la justicia está sobre la ley esto es un mensaje que para cualquier pastor del cristianismo histórico cualquier apóstol cristiano evangélico sería un manjar para despedazar a la sagrada Torah vendiendo la gracia que ellos inventaron para tratar de mantener engañado al pueblo pero en este caso pues déjeme decirle que va a ser todo lo contrario es la justicia sobre la ley pero repito lo primero que tenemos que definir es a qué justicia nos referimos y sobre qué ley está esta justicia a la cual nos estamos refiriendo eso no lo va a ver usted en ningún púlpito de ninguna iglesia porque simple y llanamente los pastores no saben no entienden esto ellos aparentan que saben pero ciertamente algunos de ellos son muy sabios algunos llegan a ser eruditos de la perspectiva romana eso no lo podemos negar usted puede ver a un pastor o un apóstol con un título de doctor doctorado en teología grecorromana y bueno hay que reconocer que es un sabio de la teología grecorromana pero es un indocto un ignorante absoluto de la perspectiva hebrea por tal motivo puede saberse la palabra pero no la entiende con la visión correcta por eso usted ve tantos profetas de roma profetizando y profetizando y profetizando y no se cumple es una visión borrosa es una visión que no no tiene asidero en el mapa profético de yod hei bhai y mucho menos tienen la revelación de yashua entonces la instrucción de nuestro amado el oje yod hei bhai es decir su sagrada torat emet está por encima de todo en la existencia humana esto es lo primero que tenemos que tener claro no hay nada en el mundo ni en el universo que esté por encima o sobre la instrucción de yod hei bhai no puede haberlo por una sencilla razón porque todo lo que existe en el universo está sujeto a esa davar a esa instrucción a esa palabra es decir todo lo que está debajo de la sagrada torat está sujeto a ella incluyendo al universo incluyendo a los planetas incluyendo a esta planeta tierra incluyendo a los terrícolas e incluyendo al propio yashua mele jamashia es decir por debajo de yod hei bhai primeramente está su torat su instrucción y debajo de su instrucción está todo lo demás tenemos que entender que la sagrada torat es lo que estabiliza la creación no puede haber nada por encima de ella solamente su dueño que es yod hei bhai en ella se contempla absolutamente todo lo concerniente al hombre y en definitiva a toda la creación toda la creación los hombres para tratar de justificar su no cumplimiento de la instrucción en justicia de yod hei bhai comenzaron desde hace milenios eso no es nuevo eso tiene desde que el mundo es mundo comenzó el hombre a crear su propia ley su propia instrucción su propia ordenanza y esto por supuesto ha derivado en lo que hoy conocemos a nivel mundial como la religión es muy sencillo la religión creada por los hombres sé que hay varias pero en definitiva todas convergen en esa palabra religión esa manía de rendirle culto a cualquier aparato que se les presenta por delante menos al creador del universo eso se llama religión ahora bien normas leyes doctrinas mandamientos decretos incluso que los hombres se atrevieron a crear en función de sus mezquinos intereses personales pero ojo basados en la corrupción de la sagrada Torat Emet con que fin Roe bueno con el fin de manipular con el fin de someter con el fin de gobernar sobre sus pueblos y convertirse de esa manera en dioses terrenales con pie de barro en líderes de pacotilla instrumentos de uso vil en manos del jazatán eso eso es lo que conocemos nosotros y es la definición que tengo yo personalmente como religión eso para mí es la religión es la ley de los hombres es la creencia privada de cada uno de los integrantes de las diferentes religiones eso es lo que aquí en esta palabra voy a nombrar como ley ahora la justicia que está sobre esa ley la justicia de la sagrada Torá de Yod Hei Bajé nuestro eloge está muy por encima de la ley de la religión creada por los hombres muy por encima mis amados hermanos cuando nuestro amado Abba Kadosh Yod Hei Bajé decidió crear lo primero que creó fue su sagrada Torá es decir su davar eterna yo quisiera leerles esta digamos este encabezado del midrash de Bereshit que es una información que ustedes por ahora no tienen en su en su mano algunos de ustedes ya la tienen que han compartido el equipo de producción esta información tan importante en el canal de Telegram hay personas que no se es decir no descargan Telegram porque su teléfono tiene poca memoria pero yo le agradezco a estas personas que pongan en una balanza que es más importante para ellos por ejemplo es más importante el Facebook para chismear y enterarte de todos los acontecimientos de la vida privada de la gente o el Telegram para unirte al canal de Rema Mundial y recibir a diario el maná del cielo para tu salvación y tu vida eterna que es más importante porque si tú eliminas el Facebook de tu teléfono vas a poder descargar Telegram y no vas a tener ningún problema con la memoria que es más importante tener TikTok para estar viendo videos hasta las 2 de la mañana o tener a tu mano la palabra que te va a dar la paz que toda la vida has buscado y no has conseguido revisa eso porque créeme que cuando llegue el momento eso no va a ser una excusa delante del eterno señor yo no pude recibir la palabra porque yo preferí quedarme con el Facebook yo preferí quedarme con el Twitter yo preferí quedarme con el TikTok eso no es excusa no vas a ser justificado o justificada por eso es preferible que borres todo y te quedes nada más con Telegram para que recibas la palabra a diario hay personas incluso que cuando se les colapsa el teléfono se salen del canal de Telegram para quedarse con el TikTok y con el Facebook es una decisión personal pero ahí en el canal de Telegram aparte de que le va a llegar la palabra que sale de este púlpito diariamente también va a tener disponible los Midrashim va a tener disponible la sagrada Torat Emet va a tener disponible la concordancia de James Strom todo esto en PDF por supuesto en digital y mucha información que a ustedes le hace falta fíjense fíjense lo que dice el Midrash de Bereshit lo que precedió a la creación del universo dice antes de crear el universo Yod-Hei-Bajei concibió siete conceptos fundamentales para el funcionamiento de ese universo tome en cuenta que son siete pilares son siete fundamentos para el funcionamiento de toda la creación número uno la sagrada Torá fue lo primero que creó ¿por qué? porque con esa Torá con esa instrucción con esa davar sagrada era que él iba a ordenar la creación de todo lo demás todo fue constituido por la davar del eterno quiere decir que antes de constituirlo todo antes de toda la creación lo primero que tenía que crear era la davar y la davar es la instrucción en justicia de Yod-Hei-Bajei eso fue lo primero que creó y luego comenzó con el segundo fundamento de la creación el Teshuvah la palabra Teshuvah traduce arrepentimiento genuino pero si vamos al hebreo esa palabra en hebreo Teshuvah tiene una raíz que es Shuf y la palabra Shuf alude a un verbo que es retornar retorno entonces ¿cuál es el secreto aquí entre estas dos primeras primeras fundamentos de la creación que el eterno Yod-Hei-Bajei sabiendo como todo lo sabe que esa instrucción en justicia por medio de la cual crearía todo el universo y todo lo que habita en él los hombres violarían esa sagrada instrucción por tal motivo entonces creó como segundo fundamento de la vida el Teshuvah para otorgarle al hombre la posibilidad de arrepentirse y de retornar a Yod-Hei-Bajei ahora es muy importante estoy haciendo el preámbulo solamente mientras me calienta la garganta es importantísimo mis amados hermanos que entendamos que esto lo hace nuestro amado Abba Kadosh por Rahem por misericordia usted debe ver con los ojos espirituales que entre el fundamento uno y el fundamento dos es decir entre la sagrada Torah Emet y el Teshuvah que es el arrepentimiento y retorno al eterno existe algo que se llama Rahem ¿por qué? muy sencillo porque por su Rahem infinita él nos da el beneficio del Teshuvah él nos da el beneficio del arrepentimiento genuino para retornar a su sagrada y bendita Torah ahora el fundamento número tres es el Gan Edén Gan Edén la palabra Gan en hebreo es jardín Gan no es Gran es Gan Gan Edén el jardín Edén que nosotros conocemos como el paraíso crea de tercer lugar ese concepto ese fundamento llamado Gan Edén Roe pero ¿por qué creó el Gan Edén? bueno muy sencillo mi amado hermano mi amada hermana porque es es el tercer fundamento del universo que fue concebido a fin de asegurar una recompensa para los justos el Gan Edén es la recompensa para todos aquellos que son justos y me refiero no a personas perfectas que nunca pecan que no tienen debilidades no cuando yo me refiero a los justos me refiero a los que pecan pero hacen y retornan a Yod Hei Bajey y a su sagrada Torah entonces esta provisión que es la número 3 el Gan Edén fue fabricada fue hecha fue creada por el Eterno para recompensar a aquellos que estudian enseñan y viven por la sagrada Torah Emet la Torah Emet es el fundamento de todo ahora esta recompensa es únicamente para los que acepten el Teshuvah Tefilah y Sedaká Teshuvah lleva dentro de él lleva la Tefilah y lleva la Sedaká es algo que está ahí adentro todo el que hace Teshuvah todo el que hace un arrepentimiento genuino tiene que orar al Eterno ahí está la Tefilah la oración una oración genuina de compromiso de no volver a patinar en ese lodo cenagoso del cual estoy saliendo padre me comprometo contigo si tú me ayudas yo no vuelvo atrás ahora la Sedaká es la honra que el Eterno pide para sellar ese compromiso tú estás entregando tu corazón en las manos del Eterno eso es una Sedaká invaluable que es lo que él quiere de ti pero cuando tú decides entregarle tu corazón al Eterno en sus manos bien circuncidado bien arrepentido entonces tú tienes que comprometerte con el Eterno a que cuando el Eterno te circuncide el corazón y te lo limpie y te lo ponga a brillar tú no vas a volver atrás entonces él te pide en tu corazón te pide algo te dice honrame con esto o con aquello para que tú tengas la posibilidad de demostrarle a él hasta donde llega tu compromiso con él en ese momento o te caes o te mantienes de pie eso es un momento crucial el momento de la Sedaká porque esto no es honra para hombre esto no es diezmo ni ofrenda esto es honra para Yod-Hei-Bajé ahora el cuarto fundamento de todo lo que el Eterno creó es el Geinom que es lo que los cristianos conocen como el infierno el Geinom es el cuarto mandamiento no por casualidad el cuarto imperio es Roma si usted quiere buscar el infierno aquí en la tierra váyase para el Vaticano mi hermano querido y de ahí se viene aguas abajo por todo el estiércolero que sale de ahí de ese Geinom llamado Vaticano con la creación de este cuarto mandamiento este cuarto fundamento perdón que es el Geinom nuestro amado Abba Kadosh les asegura un lugar de recompensa a todos aquellos que deciden no hacer Teshuvah que deciden no retornar al Eterno Yod-Hei-Bajé y a su Sagrada y Bendita Torah con la creación del Teshuvah mire mi amado escúcheme esto porque me acaba de caer como un rayo papá ayúdame ayúdame el tema aquí es que cuando el Eterno crea el Teshuvah automáticamente nace un principio de su carácter llamado Rajem es decir lo que los cristianos venden como la gracia nace en el momento preciso que el Eterno crea la dispensación o la disposición del Teshuvah ahí nace la Rajem del Eterno Yod-Hei-Bajé nuestro eloge y con la creación del Gan Eden y del Gay-Nom nace la justicia divina del Eterno Yod-Hei-Bajé nuestro eloge primero la Rajem pero la justicia del Eterno nace allí ¿por qué? porque tanto el Gan Eden como el Gay-Nom son lugares de recompensa uno para los justos el Gan Eden y otro para los malvados para los impíos para los soberbios para los religiosos Gay-Nom hago esta antesala mis amados hermanos para hacerles ver que la justicia de la sagrada instrucción del Eterno Yod-Hei-Bajé nuestro eloge está por encima de cualquier ley creada por hombres entiéndase religión o cualquier ley humana que vaya en contra de la sagrada Torat Emet estamos hablando de algo fundamental mis amados Sahim Behariot para que podamos lograr alcanzar la corona de la vida eterna al final de este proceso al final de esta carrera tan dura que estamos llevando a cabo en este momento la religión cristiana de Roma enseña que lo que ellos llaman gracia acabó aniquiló a la sagrada instrucción del Eterno Yod-Hei-Bajé algunos dicen para tratar de justificarse o para tratar de defenderse del impacto de esta palabra que sale de aquí que ellos nunca han dicho que los diez mandamientos están abolidos pregunto yo si tú sabes que no están abolidos y que están vigentes pregunto yo pastor apóstol ¿por qué no los cumples? ¿por qué no los vivificas? ¿por qué te reúnes en domingo si tú sabes que el domingo no es el día de Yod-Hei-Bajé? el problema está en que esta gente dice que no pueden cambiar los fundamentos de la iglesia cristiana ahora pregunto yo ¿quién te está pidiendo que cambies eso? el Eterno no está diciendo cambien los fundamentos de la iglesia de Roma no, no está diciendo eso él está diciéndote sal de ahí no te está diciendo que cambies los fundamentos del cristianismo te está diciendo que los derrumbes que los hagas polvo a través del Teshuvah Tefilah y Sedakai retornes a Yod-Hei-Bajéi y a su sagrada Torat Emet ahora tenemos que entender que para ellos para los líderes del cristianismo y para aquellos cristianos rajatabla que están ahí tú sabes atrincherados que afirman que van a llegar al Geinon abrazados con Cristo simplemente ellos no pueden cumplir con esta sagrada Torá con la sagrada instrucción del Eterno por una sencilla razón mis amados hermanos y por ahí venimos nosotros también por eso nosotros debemos ver a todos nuestros hermanos cristianos como secuestrados como nosotros lo estuvimos en una oportunidad nosotros estamos batallando estamos guerreando por ellos para que ellos sean libres pero el único que puede ejecutar eso es Yashua Mele HaMashiach en el corazón del hombre está el hacer como yo mando dice el Eterno pero todos tienen la oportunidad algunos le tocan la puerta y no abren algunos incluso Yashua les habla varias veces desde afuera ábreme hijo soy yo Yashua y escuchan la voz pero no la reconocen algunos no les da la gana de reconocerla pero cuando llega cualquier otra voz sea Jesús sea Yashua sea la vecinita sea la bruja del 71 que vive en la esquina de la casa ahí le abren la puerta le dan café le dan té le hacen una comida no 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 por favor le tiran una alfombra roja bienvenidos mi hermano la razón por la cual el mundo cristiano está imposibilitado de cumplir con la sagrada tora es porque no la entienden no la entienden la leen la estudian en el caso de los evangélicos porque los cristianos católicos mire yo vengo de allá papá y si usted ve una biblia que tenía mi mamá allá en la casa abierta en el salmo 91 va a ver las hojas usted las pasa tanto a comiar ratón porque eso estaba ahí pero nadie lo veía y si lo veían no lo leían y si lo leían no lo entendían y mi abuela decía que el que leyera eso se volvía loco lo único que se estaban alimentando de la palabra eran los ratones entonces al no entender la palabra el cerebro te dice automáticamente rechaza eso recházalo y entonces viene el hasatán y te dice eso no es de Dios eso es de Dios pero no te dice completo eso es de Dios eso no es del Dios tuyo el Dios Sol Nimrod Tamuz Semiramis eso no es de los dioses de Roma eso es de Dios cuidado con eso pero hoy mis amados hermanos para la gloria y honra de nuestro amado Abba Kadosh vengo a decirles una vez más que eso es una vil y diabólica mentira de la religión cristiana de Roma lo que si es verdad es que la justicia de la sagrada Torat está sobre la ley de la religión llámese cristianismo llámese judaísmo o llámese como se llame está por encima de todos y de todas esa es la verdad la emet de Yod Hei Bagei que nos enseña nuestro amado Ribi Yashua Melech Hamashiach Ben David Ben Eloi por eso es que todo lo que esté fuera de Yashua está destinado a perecer todo lo que no esté pegado a la vid verdadera se muere repito llámese como se llame la religión ahora sí vamos a abrir las sagradas escrituras acompáñeme a Yohanan capítulo 5 me voy a quedar allí por orden de mi padre allí en Yohanan 5 está todo el respaldo bíblico de lo que hoy nuestro amado Yashua nos va a enseñar Yohanan usted lo conoció como Juan pero ese no es su nombre Juan es un personaje grecorromano pero Yohanan Ben Zagdai es uno de los emisarios uno de los talmidín de Yashua Melech Hamashiach vamos a ver aquí como nuestro Marán nos ministra esta poderosa palabra de vida eterna para todos nosotros mis amados Sahin Dice después de esto había una festividad aquí dice de los Yaudín pero ustedes y yo sabemos que las fiestas sagradas las fiestas Kadosh los Moedín son de Yod Hei Bajé no de los judíos no de Israel las fiestas Kadosh son de Yod Hei Bajé había una y Yashua subió a Yerusalayim recuerde que él estaba en la Galilea por allá hizo nuestro Abba Kadosh a través de él algunos milagros y retorna a Yerusalayim para cumplir cabalmente con lo estipulado por nuestro Abba Kadosh en Levítico 23 Vayikra 23 entonces mire lo que pasó verso 2 en Yerusalayim por la puerta de las ovejas hay un estanque que en arameo se llama Beit Zatá Beit es casa de y Zatá es misericordia es rajem entonces Beit Zatá es casa de misericordia en tu Biblia a lo mejor aparece como Betesda pero su nombre hebreo es Beit Zatá que tenía cinco portales cinco pórticas debe aparecer en tu Biblia simbolizando por supuesto los cinco libros de la Sagrada Torá y la infinita misericordia que hay en esa Sagrada Torá rajem verso 3 en estos había una multitud de enfermos se refiere a los cinco pórticos a los cinco portales ciegos cojos inválidos esperando el movimiento de las aguas porque a ciertas horas un malaj de Yod-Hei-Bajai descendía al estanque de tiempo en tiempo y agitaba el agua y el que entrara primero en el estanque después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera esta parte no la entienden muy bien los pastores cristianos porque ellos no conocen los tiempos del eterno ellos no viven las fiestas sagradas ellos celebran las fiestas paganas de Roma que están decretadas y son obligatorias para todos los cristianos sean evangélicos protestantes metodistas lo que sea todos están secuestrados y obligados por ese decreto ¿cuál decreto? el calendario gregoriano tienen que celebrar lo que dice ahí no lo que dice la Torá cuando la palabra nos habla y nos dice que ese malaj ese ángel de Yod-Heh-Bajay descendía al estanque de tiempo en tiempo quiere decir que era en las fiestas en las convocaciones Kadosh bien sea Pesach panes sin levadura o bien sea Shavuot o bien sea Sukkot de tiempo en tiempo usted tiene que ver cómo se maneja esto desde el punto de vista hebreo que es la misma perspectiva que tenía nuestro Ribi Yashu y que la tiene todavía en esas convocaciones Kadosh el ángel de Yod-Heh-Bajay era enviado y a ciertas horas él descendía al estanque que estaba abajo había unos pórticos como unos pilares unos pasadizos cinco pasadizos y había unas escaleras la gente bajaba por ahí a varios escalones era profundo y allá abajo estaba el agua como una piscina grande y eso era lo que se conocía como el estanque de Beisatá estaba por la puerta de las ovejas la puerta de las ovejas es donde estaba el mercado de las ovejas donde la gente vendía y compraba ovejas ahí estaba ese mercado un lugar comercial por esa puerta que llamaban la puerta de las ovejas porque ahí era donde se vendía y se compraba ovejas cerca muy cerca de ahí estaba el estanque o está todavía el estanque de Beisatá y un poquito más allá bueno estaba ya el muro del templo de Jerusalén para que usted vaya entendiéndome mire lo que dice había allí un hombre que había estado enfermo por 38 años Joshua viendo a este hombre y sabiendo que él había estado allí por tanto tiempo le dijo ¿quieres ser sano? yo me imagino que este hombre el primer impacto que recibió fue el impacto de esta pregunta un hombre que estaba allí mire hermano cuando Joshua Ben Yosef nació este hombre ya estaba ahí porque en este momento Joshua tenía 33 años y este hombre tenía 38 años ahí postrado montado arriba una camilla que era donde lo trasladaban un lecho hecho con madera y alguna especie de tejido donde lo agarraban entre cuatro y lo llevaban o entre dos y se lo llevaban a su lugar donde dormía y luego lo volvían a traer para allá pero no era todo el tiempo quiero aclarar que esto ocurría de tiempo en tiempo en este momento había una festividad Kadosh por eso estaba el tumulto de gente ahí los enfermos no era que todos los días iban a esperar no era que se quedaban ahí ay a qué hora irá a venir ay vamos a esperar para ver no era que llevaban una estadística como dicen algunos no mi hermano eso estaba solo mientras no había una festividad Kadosh pero cuando venía una festividad Kadosh bien sea panes sin levadura Shavuot o bien sea Sukkot eso estaba solo pero cuando venían estas fiestas se formaba el movimiento de gente enferma allí Yahshua lo ve y le dice ¿quiere ser sanado? el hombre enfermo le respondió no tengo a nadie que me ponga en el estanque cuando el agua es agitada y siempre alguien entra antes que yo el problema era que este hombre para pasarlo por alguno de los cinco pórticos que repito representan los cinco libros de la Sagrada Torá no podían pasarlo con el lecho los pórticos eran angostos de hecho el camino de la Torá es un camino angosto si tú ves los cinco pórticos las cinco portales de la Sagrada Torá que son los cinco libros entregados por Yod-Hei Bajey a Moshe Rabenu entonces te vas a dar cuenta que son angostos no son para cualquiera muchos lo buscan pero pocos lo encuentran y de esos pocos que encuentran el camino son más pocos los que van a llegar al final había que pasarlo cargado pero para cargarlo había que cargarlo entre dos personas y esas dos personas más él era imposible que pasaran la única manera de que este hombre pasara por uno de esos pórticos era que estuviera sano y que pasara de ladito y se metiera pero si era sanado si podía caminar entonces ya no necesitaba bajar al estanque de Beisatá Yahshua lo ve y le dice quiere ser sanado pero el hombre no le dice sí el hombre le dice no estoy hablando de un hombre que de alguna u otra manera lo único que conocía era el judaísmo lo único que conocía era la ley judía él sabía quiénes eran los jefes de la religión y él sabía de qué eran capaces un hombre en estas condiciones era una escoria humana si se acercaba a la sinagoga era para ponerse por allá afuera en la puerta tratar de pedirle algo a la gente que iba para la sinagoga pero no podía entrar a la sinagoga porque se suponía que por su condición estaba en maldición y una persona en maldición no puede entrar a una sinagoga porque imagínate en la sinagoga entra la gente que no solamente está sana y fuerte sino que tiene platica y este hombre no tenía ni salud ni plata y mucho menos fuerza el hombre en vez de decirle sí claro que quiero ser sano estoy clamando a mi abacadosh yod hei bhaei que me sane pero no tengo a nadie quien me lleve al estanque no él no le dijo sí él le dijo no tengo a nadie que me ponga en el estanque cuando el agua es agitada yashua viéndolo le dijo levántate toma tu lecho y camina inmediatamente no dentro de un ratico no unos minutos después sino de inmediato el hombre fue sanado recogió su lecho y caminó se paró míralo se levantó de ahí 38 años hermano todos sus tendones sus huesos sus huesos sus músculos sus arterias sus dedos sus pies sus tobillos todo fue restaurado el hombre se levanta luego se agacha recoge el lecho la camilla el aparato ese donde lo llevaban donde tenía 38 años postrado y caminó dice ahora bien ese día era Shabbat agárrese porque aquí voy a entrar en materia ese día era Shabbat de modo que los Yahudim es decir los religiosos de la secta sea farisea o sea seducea la saducea ya usted sabe que no creían en la resurrección pero cuando me habla aquí de Yahudim pueden ser de alguna de las dos o de otra los sicarios puede ser de alguna otra recuerde que en este momento habían 24 escuelas de judaísmo en Jerusalén 24 academias de judaísmo 24 rabinos ortodoxos cada uno con su manera de pensar cada uno con su interpretación de la sagrada Torah y entonces los Yahudim en este momento que era Shabbat de esta festividad sagrada Shabbat alto le dijeron al hombre que había sido sanado estamos en Shabbat es en contra de la ley para ti cargar la camilla para ti cargar el lecho subraya ahí donde dice ley no sé cómo dice en tu biblia pero debería decir ley es en contra de la ley pero pregunto yo mi amado pastor que me está escuchando mi amado apóstol cual ley es en contra de la ley para ti cargar el lecho no puedes entrar a la sinagoga mucho menos ni soñar con tocar la sagrada Torah mucho menos ni soñar sentarte en una silla en la sinagoga recibir la palabra pero si la violas pena de muerte esa es la religión esa es la ley de los hombres los rabinos por si usted no lo sabía y si alguno de ellos me está escuchando bueno no puede negarlo le añadieron a la Torah 39 tipos de trabajos que eran prohibidos en Shabbat 39 tipos de malajot digamos hicieron 39 subcategorías añadidas que eran prohibidas en el Yom Shabbat 39 esto es lo que conocen o conocemos o se conoce allá en Israel como la tradición de los ancianos añadidura a la sagrada Torah del eterno Yoshevah esto es lo que nosotros conocemos como la ley judía el judaísmo la ley de los hombres los decretos rabínicos un hombre que hacía 38 años estaba postrado ahí consumiéndose como un perro sarnoso en la calle 38 años postrado sin ningún tipo de esperanza de nada de repente se levanta y camina completamente sano entonces vienen los fariseos los perushim los seduquim y lo ven y le reclaman que está violando la ley judía pero no toman en cuenta el milagro o sea aplican Mishnah pero no no se acuerdan de la sagrada Torah una ley mezquina en la cual la vida y la salud de un ser humano está por debajo de ella en la cual la sanidad de un ser humano la vida misma de un ser humano no importa para nada si incumple esa ley de hombres 39 subcategorías añadidas por ejemplo si usted va al baño usted no puede desenrollar el papel toalé usted tiene que prever dejarlo desenrollado un día antes puesto ahí por si acaso lo necesita no tener que hacer el trabajo de sacar el papel toalé desenrollarlo hermanos donde aparece eso en la Torah eso es un trabajo secular porque lo que mi amado Abba Kadosh ordenó es que cesarás de todo trabajo secular de todo trabajo común para los hombres pero eso no está ahí y así hay infinidad de cosas por ejemplo que una persona no puede escupir en la tierra en Shabbat porque eso está catalogado como un trabajo porque está regando la tierra y eso entra dentro de la categoría de cultivar imagínate tú el equipo de producción me pasaba un comentario con respecto a una hermana que estaba muy preocupada porque nosotros no trabajábamos el domingo es decir que la palabra dice seis días trabajarás y el séptimo día reposarás ella dice que nosotros estamos trabajando cinco días a la semana nada más o sea el primer día hasta el de lunes al viernes y entonces cesamos en Shabbat pero nos cogemos también el domingo para la familia y eso a ella no le parece porque eso no aparece en ninguna parte de la Biblia pero déjeme decirle mi amada hermana con mucho amor y respeto que nosotros aquí no reposamos ni siquiera en Shabbat porque nosotros somos lo que en aquel tiempo representaban los levitas representaban los cohanim nosotros somos los que atendemos la congregación por tal motivo nosotros en Shabbat aquí estoy trabajando para mi abacador y mañana como primer día de la semana pues también tengo que trabajar para él usted puede darse ese lujo pero yo tengo que atender una congregación de más de 30 mil familias yo tengo que atender a mi familia personal tengo que atender mis cosas personales pero primero que todo tengo que atender los negocios de mi padre entonces no solamente es ver que nosotros venimos aquí predicamos y ya nos vamos a dormir nos vamos a acostar en un chinchorro no hija usted no tiene ni idea de la vida que yo llevo de la responsabilidad que tiene este siervo inútil encima es muy fácil hacer prejuicios pero debemos ver primero la viga que tenemos dentro del ojo de nosotros antes de ayudar a nuestro hermano a sacar la astilla que tiene en el de él tenemos que ser cuidadosos con eso yo le comentaba a este hermano pastor cristiano que vino en estos días nos reunimos les comenté que duramos 5 horas reunidos fue de gran bendición estar reunido con él es el primero que viene a manifestar que verdaderamente ha comprendido que esta es la verdad entró en su proceso yo le comentaba pastor ¿cuál es el estándar de predicación de un pastor cristiano? bueno mire el estándar es bueno predica una vez a la semana los domingos es decir que predica 4 veces al mes en 12 meses equivale a 48 predicas en el año pero para no ser digamos injusto vamos a poner que predica el doble vamos a poner que son no 48 vamos a ponerle 100 que predique 100 veces al año cosa que sabemos que no es un pastor normalmente podrá predicar unas 50 veces al año pero vamos a poner que predica el doble porque hay algunos que predican el viernes predican el domingo entonces serían 100 predicas al año en 3 años y medio ¿cuántas serían? serían 360 3 años y 6 meses a 100 por año son 360 360 predicas eso sería un récord tremendo para un pastor cristiano evangélico 360 predicas en 3 años y medio caramba tremendo pero déjeme decirle que este siervo inútil que les está hablando en 3 años y medio ya casi llega a 1.600 predicas 1.600 predicas lo que le estoy hablando mi amado hermano mi amada hermana es de algo sobrenatural es una cosa contranatura a veces me dicen Roe se siente cansado de la voz pero por favor son miles y miles y miles de horas yo no tengo descanso cuando duermo duermo profundo pero mientras esté despierto hermano yo no tengo descanso y tengo un equipo alrededor mío que puede testificar de eso entonces es muy fácil decir oye están violando la Torah porque trabajan de lunes a viernes entonces en Shabbat reposan y el domingo también están trabajando 5 días eso es religión eso es ley de hombres porque más bien no dice en qué puedo ayudarlos qué puedo hacer para colaborar con la obra magnánima profética y apocalíptica que el eterno Yod-Hei-Bajay a través de su hijo Yashua está llevando a cabo en este tiempo final continúo estamos en Shabbat es contra la ley para ti cargar es el hecho pero él le respondió el hombre el que estaba atullido el que estaba inválido le respondió a los perushín a los fariseos religiosos del templo el hombre que me sanó él fue el que me dijo recoge tu lecho y camina es decir perdóname yo no estoy violando la ley judía porque yo soy un rasha no yo la estoy violando porque el que me sanó fue el que me ordenó que lo hiciera aquí se denota por supuesto el pánico que este hombre sintió cuando se le acercaron estos fariseos andaban de a cuatro cinco seis vestidos de negro y le cayeron encima y lo acusaron de que estaba violando al Shabbat sintió pánico no no perdón yo no tengo culpa la culpa es del que me pero por favor que dijo Adán la mujer que me diste fue la que me hizo caer fue la que me dio de comer del fruto prohibido ella es la culpable este hombre aplica lo mismo hey yo no estoy violando el Shabbat porque yo quiero violarlo sino porque el que me sanó me dio la orden de que recogiera la camilla y me fuera caminando así verso 12 ellos le preguntaron quién es el hombre que te dijo que recogieras tu camilla y caminaras no le preguntaron y quién fue el que te hizo el milagro quién es el hombre que te sanó de 38 años de invalidez no quién fue el hombre que te dijo que violaras la ley dónde está cómo se llama pero el hombre que había sido sanado no sabía quién era porque Yahshua se había escurrido entre la multitud comenzó a buscarlo a buscarlo a buscarlo no lo veo no lo veo después de esto Yahshua se lo encontró en el patio del templo recuerda que Beit Zatá está muy cerca del área donde estaba el templo que no es para nada el área donde ahorita en Jerusalén está el muro de los lamentos que ellos idolatran como dios de piedra no ese muro pertenece a una fortaleza llamada Antonia que era la fortaleza un comando general de los romanos ese muro no perteneció jamás al gran templo de Jerusalén eso perteneció a un cuartel de los romanos llamado el cuartel Antonia usted puede entrar en internet y averiguar y se va a conseguir con eso pero quedaba digamos por detrás del estanque de Beit Zatá el cuartel Antonia pero hacia el otro lado quedaba el templo y dice que Yahshua se lo encontró en el patio del templo y le dijo veo que estás bien veo que estás sano ahora deja de pecar porque otra cosa peor te puede suceder no sigas pecando no sigas pecando ya recibiste tu milagro cambia ten temor de Yahshua busca su palabra verdadera escucha el mensaje no sigas en esa conchupancia con la religión porque algo peor te puede suceder puede haber algo peor que estar 38 años arrastrándose como un tuqueque por todas las calles de la ciudad y todo el mundo viéndote con asco si este hombre después de 38 años ya este hombre se había resignado este hombre estaba completamente entregado nadie podía ayudarlo nadie había perdido la esperanza de sanarse había perdido la emuná y no podía hacer nada solo no tenía autonomía tenían que hacerle todo su caso digamos que parecía ser un caso definitivo que no tenía vuelta atrás pero se encontró con Yahshua cuando tú te encuentras con Yahshua y Yahshua se te revela automáticamente mi hermano o mi hermana se te revela la sagrada Torah Emet la revelación de Yahshua trae consigo la revelación de la davar sagrada de Yod-Hei-Bajai porque él es la Torah viva ahora cualquier enfermedad cualquier enfermedad sea espiritual o física tiene que huir de ti pero si no se te revela Yahshua la enfermedad va a estar allí hasta que tu proceso sea cumplido pero eso no depende de Yahshua eso no depende tampoco de Yod-Hei-Bajai tampoco depende de la sagrada Torah eso depende de ti de cómo tú reacciones a ese toque de puerta que Yahshua te está haciendo dependes de ti hay personas que le han abierto la puerta incluso que han cenado con él y hoy en día están caminando en la religión se devolvieron para la ley pero no porque odien a Yahshua no porque Yahshua los rechazó sino por miedo por miedo me van a votar de la iglesia me van a quitar el trabajo me van a mandar una carta a todas las iglesias para que no me reciban en ninguna parte me van a acusar de separatista de divisionista me van a acusar de hereje a lo mejor hasta bueno ese miedo el cual la religión es experta metiéndole a la gente el miedo mire lo que ocurre aquí Roger perdón que le pregunte qué cosa peor puede ser porque 38 años postrado allí ¿sabe cuántos años duró el pueblo de Israel dando vuelta en el desierto de Kadesh Barnea 38 años más los dos que pasó en el Sinaí son 40 este hombre está postrado exactamente como el pueblo de Israel 38 años dando vuelta en un solo sitio en un lugar no avanza Israel estaba inválido estaba atullido ¿por qué? porque estaba en un proceso de Teshuvá Tefilá y Sedaká estaba en un proceso de reparación en un Tikún Nefesh donde el Eterno estaba reacomodándole su cuerpo tratando de limpiar a la novia por aquel acto de adulterio que hizo con el becerro de oro para tratar de que estuviera lista para entonces llevarla a la tierra prometida y lograr la renovación del pacto que se había roto este hombre tuvo la oportunidad de recibir el milagro pero mira lo que hizo el hombre se fue y le dijo a los Yaudín que fue Yahshua el que le había sanado es decir fue y acusó al que lo sanó acusó al que lo ayudó nunca nadie lo ayudó estos fariseos jamás se le acercaron a preguntarle ¿quieres ser sano? jamás se acercaron a darle nada no le preguntaban ¿tienes hambre? ¿tienes sed? ¿quiere que te llevemos para el templo para que ores allá con nosotros? no pero en el momento que fue sano si le cayeron encima y este hombre que ya estaba avisado que Yahshua le había dicho hey no sigas pecando ¿por qué? porque algo peor te va a pasar ¿quiere que le diga algo mi amado hermano? este hombre por miedo decidió mantenerse bajo la sombra bajo la maldición de la religión y acusar al hombre que le había devuelto la vida el hombre que usó Yod-Hei-Bajay y fluyó en él para sanar 38 años de sufrimiento y maldición lo acusaron y entonces esta gente estos fariseos religiosos comenzaron un proceso y dice el verso 16 y por cuenta de esto los Yahudín comenzaron a importunar a Yahshua porque él hacía estas cosas en Shabbat ¿qué es lo que vende Roma? mira lo que vende el cristianismo que Jesús era experto en violar el Shabbat que cada vez que venía el sábado como ellos lo predican así ellos no tienen esa revelación ellos dicen que Jesús le preguntaba a los discípulos ¿qué día es hoy? sábado ah vamos vamos a violarlo pero déjeme decirle hermano que Shabbat no traduce sábado Shabbat no es sábado Shabbat es día de reposo pero ese es Jesús Jesús puede haber violado de hecho lo hace lo viola como le da la gana no solamente el Shabbat toda la palabra Jesucristo viola toda la palabra porque Jesucristo es anti Mashiach y anti Torah pero Yahshua Melechamashiach no es Jesús lo que Yahshua sabía perfectamente es que el Shabbat está por debajo de la vida humana Yahshua sabía perfectamente la importancia del Yom Shabbat pero también sabía perfectamente la importancia de la vida humana para Yod Jevajé y la vida humana está por encima del Shabbat ahora imagínate tú si la vida humana no va a estar por encima de la ley judía para la ley judía el Shabbat está por encima de la vida humana por eso el Ribi le dijo en una oportunidad y si una oveja de alguno de ustedes cae en un hueco en una cisterna seca en Shabbat no la vas a sacar si la sacas ¿verdad? ah pero si cae un ser humano no ¿te das cuenta? ¿la sacas o no la sacas? sí claro que la saco no la voy a dejar morir ahí ah entonces la vida de la oveja para ti es más importante que la vida humana una maravilla esa es la ley esa es la religión repito estoy hablando de la ley judía pero esa misma ley es la misma ley romana ¿usted cree que a un pastor le va a importar si alguien está pasando hambre o no está pasando hambre en la congregación? no perdóname a mí lo que me interesa compadre es que me vean en los barrios y que me conozcan como un líder y que yo estoy ayudando a las comunidades ¿me entiendes como es? pues cuando a mí me toque entonces yo voy a venir a pedirles a ellos que me apoyen porque yo los ayude a ustedes primero acuérdense muérganos tienen que apoyarme todo lo que yo les he dado esa es la religión esa es la ley pero la justicia del eterno Yoshei Bajé y nuestro reloje está sobre esa ley y sobre cualquier ley que vaya en detrimento de la sagrada instrucción en justicia del eterno Yoshei Bajé entonces comenzaron a importunarlo porque ellos decían que él violaba el Shabbat con eso que estaba haciendo según la ley judía pero según la justicia divina del eterno Yoshei Bajé Yashua estaba haciendo exactamente lo que su padre le había ordenado verso 17 pero él le respondió mi padre ha trabajado hasta ahora y yo también estoy trabajando no vaya a ser que alguien diga ah te das cuenta tú estás reconociendo públicamente que tú violas el Shabbat porque tú estás diciendo que estás trabajando en Shabbat compadre aquí está la respuesta mi padre hasta ahora están trabajando y yo también estoy trabajando pero no por ahí trabajándole al mundo trabajándole a las tinieblas no trabajando para mi padre y me siento honrado por él cuando les digo que no descanso en este trabajo es que no tengo tiempo hermano mi padre me lo dijo claramente y así lo he enseñado aquí un justo no puede pedir paz en este mundo yo no puedo orar dame paz dame un día para yo descansar dame unas vacaciones no puedo hacerlo porque mi padre me dice oye te estoy ofreciendo la paz eterna en mi reino también me vas a pedir paz aquí en el mundo terrenal yo no puedo hacer eso yo respondo siempre de la misma manera que mi ribi mi padre ha trabajado hasta ahora y yo también estoy trabajando yo no tengo tiempo para eso para descansar no tengo tiempo esta respuesta hizo que los yaudín tuvieran más intenciones de matarle probablemente conmigo pasa lo mismo a lo mejor hay algunos que cuando escuchan esto le da más ganas de verme muerto pero créame mi hermano querido que un muerto no puede morirse ya yo moría todo por eso lo menos que yo puedo pensar en mi vida es en la muerte yo sé lo que es eso pero yo morí a mí no me mataron yo morí cuando mi padre me dijo que prefieres morir o que te mate yo le dije padre yo prefiero morir morir al mundo morir al pecado morir a todo lo que Egipto me ofrecía por eso esos religiosos que algunos de ellos me están escuchando en este momento ahora tienen más intenciones de matarme de verme muerto no sólo él violaba el Shabbat según la ley judía según la religión del judaísmo esto por supuesto es una falsa acusación eso no tengo que decirlo digamos ellos eran los que violaban el Shabbat no sólo el Shabbat con sus 39 añadiduras hermanos violaban y violan toda la Torah toda como Roy quebrantando la Sagrada Torah pero como la quebrantan Roy por su falta de amor por su falta de Rahem para con su prójimo sobre todo con su prójimo hebreo con su prójimo israelita violan toda la Torah mi hermano querido porque lo menos que tienen en el corazón es amor y misericordia repito me refiero tanto a los judíos ortodoxos del judaísmo como a los cristianos ortodoxos del cristianismo no tienen amor no lo conocen saben que existe un sentimiento que se llama amor ok pero eso es entre ellos entre los humanos pero no conocen el amor infinito de Yahshua que es el mismo de nuestro Abba Kadoch no conocen la Rahem del Eterno no la conocen conocen algo ahí que le dicen gracias pero ellos no saben que es eso continúo esto es tremendo padre repito el verso 18 esta respuesta hizo que los yaudín tuvieran más intenciones de matarle no solo él violaba el Shabbat sino que también proclamaba que Yod-Hei Bajé era su propio padre pero bueno y entonces todo lo que está escrito en los profetas no vale nada ¿cuántas veces lo dijo el Eterno? ¿cuántas veces? ¿no te acuerdas hermano ortodoxo religioso cuando el profeta o el Eterno dijo por la boca del profeta mi siervo Yaacov y mi primogénito mi hijo Yisrael que entonces no son los hebreos hijos de Yod-Hei Bajé no es el pueblo de Israel del Eterno Yod-Hei Bajé entonces es un delito decir que Yod-Hei Bajé es nuestro Abba Kaddosh claro que no según la ley judía sí él declaraba igualdad con Yod-Hei Bajé pero no nos enseña el Eterno que si nosotros guardamos su Torah seremos uno con él porque entonces lo acusaban de eso de declarar igualdad con Yod-Hei Bajé en realidad lo que los enfurecía a ellos es que él digamos Yashua fue levantado por el Eterno para que viniera a proclamar el nombre Kadosh de Yod-Hei Bajé ah porque ellos no Hashem Adonai pero entonces Yashua le decía no Adonai no Hashem Yod-Hei Bajé pero por favor aquí está claramente dicho y por sus añadiduras a la Sagrada Torah declararon que pronunciar el nombre Kadosh Kadoshim de Yod-Hei Bajé es una blasfemia por eso ellos no lo pronuncian porque para ellos según la ley judía que inventaron los rabinos allá en Babilonia y se la trajeron para acá y le metieron ese veneno a todito entonces decir Yod-Hei Bajé nuestro eloge eso es blasfemia apedrénlo ahora eso no es lo que dice Yesaya 42.8 o es que tampoco creen en el profeta Yesaya no lo han leído que dice ahí Ani Yod-Hei Bajé ese es mi nombre yo soy Yod-Hei Baj-Hei ese es mi nombre y entonces ahí no dice yo soy Yod-Hei Bajé y nadie pronunciará mi nombre porque será blasfemia no dice eso nos está diciendo Ey mi nombre es Yod-Hei Bajé no me van a decir Yahweh no me van a decir Dios no me van a decir Yahweh no me van a decir Jehová nada de eso mi nombre es Yod-Hei Bajé claro si tú buscas en la biblia los testigos te va a aparecer mi nombre es Jehová yo soy Jehová pero en hebreo no dice eso eso lo tienen los testigos hace 200 años 300 años para acá pero Yesaya escribió esto compadre mil años antes de que naciera Yashua entonces no es Yahweh no es Yahweh no es Jehová no es Hashem no es Dios es Yod-Hei Bajé repito Yesaya Anabí usted conoció como Isaías 42 verso 8 lo tengo en hebreo si alguno quiere se lo mando se lo envío por Whatsapp o por el grupo de Telegram en hebreo Ani Yod-Hei Bajé ese es mi nombre pronunciar eso es blasfemia por favor blasfemia es no pronunciarlo no será que tienen miedo más bien porque tienen el pene circuncidado pero el cuerero del corazón les arrastra será que tienen miedo más bien de pronunciar el nombre Kadosh Kadoshim del Eterno Yod-Hei Bajé porque no están en condiciones espirituales para hacerlo ay 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 yo no le veo ningún problema ahora si tú me dices a mí que tú no pronuncias el nombre del Eterno por respeto es porque le está faltando el respeto de alguna manera no sé cómo no me voy a meter para allá por lo tanto Yashua les dijo esto sí en verdad les digo en verdad en Emet que el hijo no puede hacer nada por sí solo sino solo lo que ve al padre hacer cualquier cosa que el padre hace el hijo también las hace aquí está aquí nuestro Ribi Yashua se declara menor que el padre se declara por debajo del padre no perdóname para los hermanos judeocristianos que afirman que Yashua era Yoshevahey encarnado aquí hay otra prueba él él deja claro perdóname yo no soy Yoshevahey yo estoy por debajo de Yoshevahey yo soy el hijo ¿quién habla ahí por la boca de él? el Rúa de Mashiach y el Rúa de Mashiach fue el séptimo fundamento que creó el Eterno antes de la fundación del universo el séptimo que luego vino a ser el primero que es la Torah viva por eso cuando tú sabes que el número de Yashua es el ocho porque es el séptimo fundamento creado por el Eterno antes de la fundación del universo pero se convirtió en el uno que es la Torah viva 7 más 1 ¿cuánto es? no quiero salirme mucho del tema porque ya estoy cerrando pero créame que aquí nuestro Ribi declara que está por debajo del padre está diciendo yo no soy Yoshevahey encarnado en un cuerpo humano por lo tanto esa acusación es completamente falsa él no está declarando que él es Yoshevahey como ellos quisieron acusarlo él está diciendo no perdóname no yo soy el hijo yo no soy el padre y todo lo que yo veo que mi padre hace bueno yo lo hago porque el padre ama al hijo y le enseña todo lo que él hace y le enseñará aún mayores cosas que estas de modo que ustedes se sorprenderán así como el padre levanta a los muertos y los resucita también el hijo resucita a quien él quiere a quien el eterno quiere en este momento Yahshua es Ben Adán es Ben Yosef todavía no era Mashiach él resucita a quien él quiere al que él escoja no al que a mí me dé la gana no no me voy a caer para resucitarlo no 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 así no es el que él el Elión Yoshevahey quiera verso 22 el padre no juzga a nadie escuchen esto hermano que es tremendo sino que ha confiado todo juicio a su hijo si el hijo es Mashiach y Mashiach es la Torah viva quiere decir que la que en juicia es la Torah no es Yosef la que pone a juicio a los hombres es la Sagrada Torah es la que regula es la que estabiliza es la que balancea la existencia de la creación como se le ocurre a un ser humano decir que alguien pudo abolir esto para implantar una dispensación de gracia hermano querido que barrabasada es esta entiendo que no algunos no saben algunos están ignorantes pero hay otros hermano querido se convirtieron en sicario de la fe y están dispuestos a todo dispuestos a llevarse un gentío en los cachos han dicho como aquel hombre de la película me van a matar a mí pero yo no me voy a ir solo y están predicando en los púlpitos de las iglesias cristianas verso 23 para que así todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que le envió el hijo es Mashiach pero Mashiach es la Torah viva tú quieres honrar al hijo tienes que vivir Torah y si tú vives Torah honras al hijo que es Mashiach y automáticamente estás honrando al padre que es Yod-Heh-Bajé no hay que ser profeta para entender esto ahora el judaísmo ortodoxo en su alucinación talmúdica creen que honran al padre odiando al hijo entonces nosotros nos toca orar por ellos nos toca orar para que nuestros hermanos mayores hagan Teshuvah y honren al padre honrando al hijo porque sin Mashiach no hay salvación y aquí viene verso 24 si en verdad si en Emet yo les digo que cualquiera que oye lo que estoy diciendo cualquiera es cualquiera y confía en el que me envió tiene vida eterna recibe el mensaje que está saliendo de él en este momento recibe el mensaje que te estoy dando y pon tu emuná y tu confianza en aquel que me envió para que tengas vida eterna esto es no vendrá a juicio sino que ha cruzado de la muerte a la vida es decir cruzaste de la religión a la sagrada Torah cruzaste del cristianismo a la sagrada Torah cruzaste del judaísmo a la sagrada Torah cruzaste del judeo cristianismo a Yahshua a Meleja Mashiach transicionaste de Jesús a Yahshua de la muerte a la vida verso 25 si verdaderamente yo les digo que el tiempo está llegando de hecho ya está aquí aleluya padre ya llegó hermano ese tiempo ya está aquí cuando los muertos oirán la voz del hijo de y aquellos que escuchen vendrán a vida déjeme darle un código secreto que está aquí los muertos oirán la voz pero no todos la van a escuchar aló hay interferencia ahí los muertos los huesos secos hoy todos están oyendo la voz del hijo de yod hay a través de rema mundial 987 fm la onda de la verdad la están oyendo la voz pero sólo aquellos que escuchen esa voz es decir no solamente que la oigan sino que la oigan con atención y respondan a ella vendrán a vida los otros se van a quedar como hueso seco hay unos muertos que van a ser levantados pero hay otros que se van a quedar en roma y se van a quedar allá en el judaísmo porque como el padre tiene vida en sí mismo así también él ha dado al hijo a mashia el tener vida en sí mismo está refiriéndose a la vida eterna el padre así como el padre tiene vida eterna así también le ha dado al hijo al mashia está hablando mashia por la boca del ribi yashua ben yosef le ha dado a su hijo tener vida en sí mismo también es decir vida eterna también le ha dado autoridad para ejecutar juicio porque él es el goel él es el ben adán usted tiene que entender que primero fue goel para después ser mashia por eso es que aquí en rema todos entendemos en este remanente en este ejército libertador que si tú no mueres no puedes ser llevado a vida primero es el madero y luego es la resurrección para vida eterna madero lo llevamos a cuesta hermano y lo vamos a llevar a cuesta hasta el final que nadie se queje ese madero está ahí para que tú claves toda la iniquidad los pecados las marramuncias que tú hacías en el mundo las mañas todo ese cuerero que tienes en el corazón tienes que cortarlo y tiene que ser circuncidado para vida eterna y guindar ese cuerero ahí en ese madero que cargas arriba por eso no podemos cargar el madero de nadie los hijos tienen que estar con su mamá y su papá a menos que ellos no existan si ellos no están se fueron partieron de este mundo bueno ok no puedo abandonar a mi nieto no puedo abandonar a mi sobrino x pero si están ahí mi hermano yo no tengo por qué asumir la responsabilidad de unos hijos que no son míos sea la responsabilidad de ellos yo no tengo por qué asumir la responsabilidad de una madre que está abandonada por sus hijos porque ese madero no es mío ahora si mi padre me direcciona yo asumo la responsabilidad claro que sí pero si no no una cosa es que mi padre me diga a mí toma ese madero que no es tuyo pero te lo estoy dando y yo lo tome y otra cosa es que yo diga ay pobrecita no vengase me la llevo para la casa y el otro ay pobrecito llévelo también y el otro cuando venga a ver tengo un albergue y no hayo que hacer todo el mundo pasando hambre y muriéndose por qué porque estoy haciendo una locura en mi espíritu no los muertos que van a ser traídos de la muerte a la vida van a ser aquellos que escuchen este mensaje que pongan atención que pongan su emuná su vita home su confianza y su fe en acción en aquel que envió a Yahshua que es el mismo que me envió a mí ese tiempo ya llegó ya está aquí también le ha dado autoridad para ejecutar juicio porque él es el goel no estén sorprendidos con esto porque la hora llega cuando todos los que estén en el sepulcro oirán su voz todos los que estén en el sepulcro de la religión jamás está llegando la hora de que todos aquellos hombres y mujeres que están secuestrados metidos en los sepulcros blanqueados de la religión cristiana de la religión judía van a escuchar su voz y saldrán van a salir de allí aquellos que han hecho el bien a resurrección de vida los justos los que hicieron el bien los que vivieron Torah los que estudiaron y enseñaron Torah para vida eterna y aquellos que hayan hecho lo malvado aquellos que violaron la Torah aquellos que declararon la Torah abolida aquellos que no observaron Shabbat nunca nos enseñaron que no podían observar la Torah a una resurrección para juicio yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta otra prueba yo no soy Yod-Hei-Bahei que nadie se equivoque dice Yashua Mele HaMashiach yo no soy el padre yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta así como oigo juzgo y mi juicio es justo porque no busco mis propios deseos sino los deseos del que me envió muy sencillo yo no soy Yod-Hei-Bahei yo soy uno en él a través de la Sagrada Torah pero yo no soy él él está diciendo estoy sujeto a mi padre tal cual como ustedes tal cual como todo el universo está sujeto a él pero yo soy su Dabar la misma Dabar con la que él usó para crear todo lo que existe yo soy esa Dabar viva no muerta viva y así como su Dabar tiene que hacer su voluntad yo que soy la Dabar viva de él también la tengo que hacer yo no puedo hacer nada por mí mismo si yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio no es válido pero hay alguien más que da testimonio acerca de mí y sé que ese testimonio que está dando es válido ustedes han enviado mensajeros a Yohanan y él ha atestiguado la verdad no que yo coleccione testimonio humano no que a mí me guste perdóname es Yashua hablando no es que yo voy a coleccionar testimonio humano y otro testimonio y otro testimonio y para que es para que me crean para que vean que si es verdad y venga para acá y aquí está otro enfermo que se sanó y aquí está otro no, no, no yo no colecciono testimonio humano más bien yo digo estas cosas para que ustedes puedan ser salvos es decir para que logren en este proceso alcanzar la salvación él era una lámpara que ardía y brillaba refiriéndose a Yohanan vence Jaryá él era una lámpara que ardía y brillaba por un tiempo ustedes estaban dispuestos a disfrutar de esa luz pero yo tengo testimonio mayor que el de Yohanan porque las cosas que el Padre me ha dado a hacer las mismas cosas que estoy haciendo ahora testifican acerca de mí que el Padre me ha enviado no, papá no hay que ser profeta lo que hay que tener temor del Eterno para entender esto y tener la perspectiva hebrea por supuesto dice el verso 37 y por encima de esto el Padre me ha enviado él mismo ha testificado acerca de mí pero ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto además su palabra no se queda en ustedes estoy hablando a los religiosos estoy hablando a los líderes de la religión cristiana estoy hablando a los líderes de la religión judía su palabra su Dabar su Torá no se queda en ustedes porque no confían en el que él envió es decir no confían en Mashiach ustedes se mantienen examinando la Tanaj porque piensan que en él tienen vida eterna ustedes creen que estudiando la Torá pero sin vivirla ustedes creen que estudiando la Biblia pero sin vivirla ustedes van a tener vida eterna ustedes creen eso pero la Torá no es un mecanismo de salvación no, no lo es la Torá es el instructivo para ese proceso de salvación la Torá es el manual de vida que deben cumplir y deben vivir para aquellos que quieren obtener la salvación y la vida eterna ella por sí misma no salva ella te dice cómo alcanzar la salvación por eso le dice a los religiosos ustedes creen que examinando estudiando escudriñando la Tanaj todos los Shabbat entonces tú te vas a salvar y vas a tener vida eterna no es así ¿por qué Roe? aquí está la respuesta esas mismas escrituras esa misma Torá da testimonio de mí pero ustedes no quieren venir a mí para que obtengan vida le está hablando a los religiosos repito que hay una seria advertencia para la iglesia cristiana y también para la sinagoga judía la Torá de Moshe la Torá de Moshe no es la que los va a salvar lo que los va a salvar es la vivificación de esa Torá por eso es que caramba hermano ¿podrá algún cristiano ser salvo? jamás no puede porque los cristianos no viven Torá viven cualquier cosa pero menos Torá hermano sigo para terminar ayúdame padre no busco alabanza de hombres pero pueblo pero Eretz Israel yo si los conozco a ustedes yo sé que dentro de ustedes no tienen amor por Jehová esa gente toda estaba bajo el judaísmo hermano ahí no había más nada la revolución de Yahshua viene porque él habla contra el judaísmo contra la ley judía contra la alajá de la Mishnah lo mismo que está ocurriendo ahora en el mundo cristiano Yahshua está hablando contra el cristianismo Yahshua está arremetiendo contra la religión cristiana que nadie venga a tratar de engañarme porque yo no soy un muchacho diciéndome yo soy cristiano pero no evangélico tú perteneces a una religión evangélico no es una religión el cristianismo es la religión si tú dices que eres cristiano y afuera dice iglesia cristiana tú tienes una religión que se llama cristianismo tú perteneces a una religión ahora que esa religión se fragmentó en mil millones de pedazos bueno eso es otra cosa que cada pedacito de esos piensa a su manera y hace como le da la gana y tiene una doctrina personal y tiene una cosa cada día nueva bueno eso es otra cosa pero tú al tú ser cristiano tú eres religioso del cristianismo en la denominación que te provocó quedarte pero perteneces a la religión del cristianismo entonces no me digas que eres cristiano pero no eres evangélico fíjate de eso hay cristianos que son más mundanos que los mundanos mi hermano pero por favor yo comenté aquí que en Estados Unidos hay una iglesia que llaman la iglesia de Adán y Eva donde todos los cristianos hermanitos van desnudos todos desnudos incluyendo al pastor porque según ellos esa doctrina de esa iglesia es la verdadera verdadera verdaditica verdaditica y que esa es los únicos que pueden estar desnudos son ellos porque ellos no tienen pecados imagínate tú tú te podrás imaginar el despelote que hay ahí adentro mi hermano si con una falda que les arrastran y con una ropa y con unos trajes y unos fluxes y una cosa hacen desastre en los baños y en las oficinas de las iglesias ¿cómo será ya que es desnudo todo el mundo? ya vengo mi amor voy para el baño no mi hermano querido ¿de qué estamos hablando nosotros? pero termino escuchen esto mi amado mi amada yo he venido en nombre de mi padre yo no soy el padre yo he venido en nombre de mi padre él llegó aquí a la tierra y murió en la tierra como hombre nacido de hombre y mujer en el nombre de su padre y también fue levantado entre los muertos para vida eterna como Mashiach de Israel y de toda la humanidad en el nombre de yo he venido su padre y el que le puso nombre a ese niño llamado Joshua fue su padre no puede haber otro nombre es el único Joshua y ustedes no me aceptan Joshua yo he venido y salva la salvación de yo he venido y no me aceptan si otro viniera en su propio nombre a ese si lo aceptarían como les gusta ¿qué? Yeshua bienvenido ¿cómo es? Joshua bienvenido ¿cómo se llama? ¿Jesucristo? no, por favor bienvenido allá en Jerusalén ahorita están toditos está Jesucristo está Yeshua y está Joshua pero Joshua no está por ningún lado no lo aceptan pero como viene otro en su propio nombre un nombre blasfemo entonces sí yo dije aquí y lo enseñé Yeshua significa salvación pero Yeshua bueno salve al perro eso es salvación salve al perrito que no se ahogara eso es salvación Yeshua pero Yahshua es salvación de Jehová específico no genérico verso 44 ¿cómo pueden confiar? están ocupados buscando alabanza uno del otro en lugar de buscar alabanza solamente de Jehová pero no crean que voy a ser yo el acusador de ustedes delante del Padre atención los religiosos no crean dice Joshua no crean que voy a ser yo el acusador delante del Padre el acusador de ustedes no no ¿saben quién los va a acusar? escúcheme mis hermanos judíos ortodoxos ¿saben quién los va a acusar a ustedes delante del Eterno? Moshe ese mismo con el mismo que ustedes han contado siempre ese es el que los va a acusar otra seria advertencia para la sinagoga judía pero también para la iglesia cristiana la sagrada Torah de Moshe será la que los va a acusar esa misma Biblia que tienes en tu mano es la que te somete a juicio es la que te monta en la balanza si tú la tienes en tu mano como cristiano o como judío ortodoxo mi hermano salga de ahí salga hágalo ahora porque mañana puede ser tarde y termina diciendo el verso 46 porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe a mí me creerían porque fue acerca de mí que él escribió pero si no creen lo que él escribió si no creen lo que Moshe escribió ¿cómo van a creer lo que yo digo? ¿cómo van a creerme a mí? si no le creen a Moshe si supuestamente Moshe es el rabino más grande de todos los rabinos según algunos porque hay otros que dicen que Rashid era mayor o que Maimonides era mayor pero Moshe si no le creen a Moshe si no obedecen lo que Moshe instruyó de parte del Eterno ¿cómo me van a creer a mí? esto es un tema mi amado hermano mi amada hermana muy sencillo y cierro con esto la justicia que es la sagrada Torah Emet de Yod Heba está sobre la ley que es la religión de los hombres mis amados hermanos que están todavía en el proceso de salir usted no es un niño usted no es una niña usted no es digamos un infante que pueden engañar con una chupeta usted tiene que orar y tiene que buscar en intimidad con el Eterno esta verdad lo que nuestro Ribiyash está haciendo usando a este instrumento que está aquí hablándoles es dándole el respaldo de su palabra que es la misma de Yod Heba Hei para que ustedes puedan salir de las catacumbas de la religión cuando a ti te dice un pastor que la gracia mató la ley hermano querido usted puede entender la macumba que hay detrás de esa declaración usted puede entender que ese ser humano está desafiando al Eterno Yod Hei Bajé tal cual como lo hizo Goliat aquella vez maldiciendo al Eterno con esa declaración la Rahem la misericordia del Eterno nació justamente cuando creó el segundo fundamento del universo que es el Teshuvah ahí nació la Rahem eso no viene de ninguna cruz para acá eso viene desde el principio antes de la fundación del universo pero su justicia nace cuando él crea el Gan Eden y crea el Ganon lugares de espera lugares de estadía de tanto los justos como los malvados esa es la justicia que nadie crea que porque el pastor habla bonito y aparenta ser muy sabio está salvo porque déjeme decirle que este hombre del cual está hablando la palabra aquí en el en Yohanan 5 que estaba atullido el Eterno lo sana por su infinita Rahem a través de Joshua Ben Yosef mi hermano escuche este hombre recibió la sanación pero después se devolvió y él decidió irse por el camino de la muerte por eso el Ribi le dijo no sigas pecando porque algo peor te puede ocurrir lo peor que le ocurrió fue perder su alma en las tinieblas de afuera se devolvió para la religión y acusó al que había usado Yohé Bajé para darle la sanación ese Ruach de malagradecimiento ese Ruach de infidelidad de deslealtad después que recibo la palabra se me abren los ojos espirituales entonces me voy y monto un rancho aparte yo para mí porque si él puede yo también puedo y si el el Eterno a él le habla a mí también me habla ¿alguien puede creer que eso agrada al Eterno? ¿alguien puede creer que Yod-Hei-Bajé y nuestro Ribi Yashu-Melej-Mashiach pueden agradarse de eso? claro que no la deslealtad también es idolatría este hombre fue sano pero no fue salvo porque tenía el camino de la vida delante de él que era Yashua pero él decidió devolverse y acusarlo con los religiosos del camino de la muerte repito fue sano pero no se salvó ¿quién lo mató Rohe? la religión por eso cuando el Ribi dice salgan de ahí pueblo mío ovejas mías redil mío salgan de ahí algunos dicen yo no me voy yo me quedo con mi Cristo ya usted sabe que ese no es oveja de Eterredil ese no pertenece al redil de Yashua él dice salid de ella pueblo mío mi pueblo hebreo si hay algún romano si hay algún griego si hay algún babilónico si hay algún egipcio que quiera venir bueno venga pero él está llamando es a los de él él está llamando a las millones de ovejas extraviadas de la casa de Israel las está recogiendo vale así que cuando te consigas a alguien que te dice yo muero con la bota puesta y abrazado de Cristo déjelo hermano porque ese es ese no es oveja de Eterredil no está marcado para salvación déjelo ore por él que el eterno cumpla su voluntad pero no se ponga a nariciarlo ni a empujarlo ni a criticarlo ni a pelear con él no trampa mortal es esa que vengan unos cristianos que vengan unos evangélicos a tocarte la puerta y tú le salgas con un insulto y le digas taca 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 porque esta es la verdad Barujas Tadonai que es eso que es eso ese no es el Ruach de nuestro Ribi ese no es simple y llanamente salga y con educación dígale mis amados a mí ya se me reveló la verdad y la verdad es Yahshua Melech Hamashiach Ben David Ben Elohim yo soy hebreo mi casa es hebrea nosotros somos israelitas por la emuná de nuestro patriarca Abraham que tengan buen día y ya cuando te escuchen hablando así se van no se van a poner a discutir contigo no se van a poner a tratar de convencerte no con sarcasmo no con mala educación no porque tú representas al reino de Yosheba Hay y tú eres reflejo de Yahshua y Yahshua no actúa de esa manera seamos conscientes de esto lo digo porque hay algunos que como la iglesia romana está ofreciendo milagros dos por uno a través de una cosa llamada gracia que ni siquiera ellos mismos saben lo que es gracia no se tendría que ser cual de las tres porque son tres las tres gracias las hijas de Zeus decidieron irse del camino de la vida y devolverse para Roma buscando una sanidad y un milagro y resulta que allá no consiguieron el milagro y ahora no hayan como devolverse para acá déjeme decirle algo mi amado hermano mi amada hermana lo más valioso para un ser humano no es la sanidad del cuerpo es la sanidad del alma porque la sanidad del cuerpo es pasajera pero la sanidad del alma es para vida eterna no antepongas el milagro de tu sanidad por encima del milagro de tu salvación no lo hagas porque no vale la pena ¿sabes cuándo va a venir tu sanación de la carne tu sanación física cuando tu alma sea sanada cuando tu ruaj comience a brillar con la luz eterna de la sagrada Torah tu cuerpo va a sanar porque tiene que sanar es un decreto del eterno un ruaj encendido en fuego de la ruaj y un alma repleta de la sagrada Torah viva no pueden vivir en un cuerpo enfermo pero es un proceso no es de un día para otro no busques a los brujos del cristianismo no te vayas para que te hagan un hechizo buscando sanación no lo hagas porque es peor todavía porque entonces vas a tener el cuerpo enfermo y ahora también el alma podrida si ya lo hiciste y me estás escuchando hermano vente te shuvá te filá y sedacá y te vienes para acá te estamos esperando viejo no esperes más que tengo vergüenza hermano la vergüenza es un arma del jazatán no te dejes amarrar los pies y las manos con las serpientes de la vergüenza no revienta eso porque así como tú te has equivocado yo también me equivoco y siempre hago lo mismo y me funciona entonces a ti te va a funcionar también te shuvá te filá y sedacá aquí estoy padre recibe me por favor con un corazón contrito y humillado te vas a dar cuenta que el problema que tienes físicamente que la enfermedad que te aqueja no es más importante que esa shalem que solamente el eterno puede dar en tu espíritu y en tu alma vas a dejar la enfermedad en segundo plano donde tiene que estar y tu corazón arderá en fuego y ese fuego va a purificar tu cuerpo físico y vas a ser sano y vas a ser sana pero no te devuelvas cosa difícil es conseguir este camino cosa difícil es caminarlo pero si ya lo estás haciendo haz lo que sea necesario menos devolverte porque lo que te espera es la muerte eterna no lo hagas a mí también me presentaron la oportunidad y no lo hice ha sido duro sí y va a seguir siendo duro pero es allí la prueba de nuestra emuná y de nuestra vitajón ahí está la prueba de nuestra vida en la tierra de los vivientes para ver si somos galardonados con esa corona de la vida eterna que está al final de la carrera no en el medio al final entonces diga conmigo con convicción con potencia con fuerza y con valentía la justicia que es la sagrada Torah de mi amado Abba Kaddosh Yod Hei Bajei está sobre la ley que es la religión de los hombres la ley no es la Torah la ley es la religión y la gracia no es la Rajem del Eterno la gracia es el salvoconducto que te justifica para que violes la Torah eso no es Rajem cuando el cristianismo afirma que la gracia está sobre la ley pues tiene razón porque ese libertinaje para violar la Torah está por encima de todas las leyes incluyendo las de ellos mismos viven en anarquía espiritual porque no tienen leyes ni terrenales mucho menos la celestial seguimos orando para que esto de alguna manera pueda repercutir en esos corazones y puedan reaccionar y despertar del sueño profundo en el cual los metió Roma y los metió el judaísmo Todar Abba mi amado Abba Kadosh una vez más gloriosa tu palabra tu presencia y tu poder Señor estamos plena y absolutamente convencidos de que tú mi amado Abba estás haciendo esto porque está escrito en tu sagrada Dabar que esto tiene que ocurrir Señor el despertar de tu pueblo el despertar de una nueva nación que va a ser ejemplo para el mundo entero se está llevando a cabo y esa nación va a provocar con ese pueblo Kadosh la tercera y final reforma de esta humanidad ya comenzó el establecimiento del reino de nuestro amado Ribi Yashua Mele HaMashiach en esta tierra ha comenzado el principio del fin de la religión llámese como se llame pero también ha comenzado el final de este mundo el cual se perdió en el pecado en la iniquidad en la concupiscencia de sus deseos de la carne para traer a la tierra por segunda y definitiva al rey de reyes y señor de señores dueño absoluto de todas las naciones de este planeta nuestro amado Ribi Yashua Mele HaMashiach y con él vamos a gobernar y junto a él nos vamos a preparar para ser entregados a ti como la novia inmaculada como esa novia pura como esa novia genuina que tú tanto has añorado que tú tanto esperas mi amado Abba Kadosh tu pueblo tu nación Israel unida como al principio cuando tu siervo David gobernaba esta tierra Todar Abba señor porque nos has dado la oportunidad no solamente de verlo sino de vivirlo Todar Abba mi amado Abba Amén ve Amén bien mis amados me extendí un poquito pero era necesario son enseñanzas profundas para un pueblo hambriento y sediento de palabra para un pueblo desesperado por conocer la verdad verdadera y salir de esa mentira llamada religión estamos aquí para servirles estamos aquí para dejarnos usar por el eterno para ayudarlos conseguir el camino de la salvación y de la vida eterna los que quieran ayudarnos bienvenidos los que quieran colaborar con nosotros bienvenidos serán grandemente retribuidos por el eterno aquellos que sientan en su nefesh en su alma el integrarse el ponerse las botas y ponerse el uniforme y decir aquí estoy mi amado Abba con defectos con debilidades con pecados sí pero dispuesto para ti señor procesame prepárame equípame y envíame a mí bienvenidos todos aquellos que piensen así los que nos tiran piedras también estamos agradecidos con ustedes porque esas piedras nos están sirviendo de mucho para pavimentar el terreno en el cual estamos caminando sabemos que no somos perfectos ni queremos serlo sabemos que no estamos listos y sabemos que jamás lo estaremos pero siempre estaremos dispuestos para servirle a nuestro adón les amo y les bendigo en su nombre y espero que tengan un Shabbat muy bendecido mis amados hermanos ustedes y nuestro Ribi ustedes y nuestro amado Abba Kadoch en intimidad abrazados en familia compartiendo esta hermosa palabra el día de hoy y completamente persuadidos de que vamos por el camino que nos conduce a la vida eterna abrazados con nuestro Ribi Yashu Melea Mashiach dicho esto mis amados hermanos me despido bendiciones para todos y Shabbat Shalom en familia Amén Ve Amén